Ante la exigencia de los capitalinos por el libre tránsito de peatones y la eliminación del excesivo comercio informal en la Plaza Bicentenario, Catarino Martínez Díaz, presidente concejal de la capital, anuncia que esta semana serán retirados aquellos comerciantes que invadan el paso peatonal y que no respeten el espacio otorgado para exhibir su mercancía. Ya se tuvieron dos reuniones, el primer día con alrededor de 90 asistentes, en el que llegamos a la conclusión de que tenemos que aplicar ese reglamento. Al siguiente día se establecieron mesas de trabajo en las cuales se ventilan aspectos como la seguridad, el control de residuos, los problemas de salud, la posibilidad de que haya actos de corrupción y de nepotismo que es muy importante y poco a poco tenemos que ir solventando este tipo de problemas para ubicarlos inclusive con una propuesta de reubicación en otros espacios. Hay que tomar en cuenta que son 90 comerciantes establecidos de manera irregular en toda la zona, los cuales deberán acatar el reglamento, de lo contrario serán retirados con la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Salud Pública, Tránsito del Estado y la Junta de Monumentos para evitar el uso de la fuerza pública. Es difícil, pero le digo, si vinieron alrededor de 90 pues yo creo que estaremos pensando en una cantidad similar y además que también genera conflicto el que los comerciantes establecidos saquen sus productos a la banqueta porque entonces ya es una doble complicación, tanto los que se llegan a instalar como los que sacan los comercios establecidos. Nosotros tenemos que aplicar el reglamento, tenemos que hacerlo valer, pero queremos hacerlo de manera consensuada con un entendimiento de ambas partes, con una participación de las instituciones, monumentos coloniales, salud pública, tránsito del Estado, también convocamos a la Comisión de Derechos Humanos, es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo porque participemos todos en esta necesidad que es una necesidad colectiva. Con imágenes de Aurelio Carrillo para CISAR Noticias, Silvia Alvarado. Gracias.